¡Que empiece el espectáculo! ¡Cumpliré todos tus deseos! ¡Pu-pu-pu-pu! ¡Yo soy su director! ¡Oye, Aito! ¿Dónde estás? ¡Bienvenidos al universo de Lady Taker! Sueño real En el jardín de DT Tu voz en el viento Sueño diciendo Solo en la oscuridad Despierto estoy Llorando sin parar De día duermo con calma Hasta que venga la noche Elijo de lo que me gustaría hacer Donde vivir Donde yo pueda andar Con toda libertad Hasta que llegue al final La noche Te siento Pero yo Prisionera ya estoy El reloj Seguirá Y ya no te podré ver Este amor Que guardo En mi corazón está Y por ti Seguiré Llorando Hasta caer Llorando Y ya no te podré Llorando Hola, ¿cómo están queridos Takersitos? Les habla Lady Taker Si te gustó este video Por favor dale pulgar arriba Y compártelo con tus amigos Y si eres nuevo en el canal Suscríbete Y activa la campanita Tenemos muchísimas sorpresas Agradecimientos especiales A Meltdown Chan Por este nuevo diseño del canal Y también a mi querido editor Super Goyito Si quieres un saludo por favor Deja tu opinión en la caja de comentarios Hasta la próxima